Estamos acá en el Felpe Varela, este viernes, con el programa Zonosis Más Cerca. Estamos ofreciendo turnos para castración, chipeo de canes y vacunación antirrábica tanto de canes como de felinos. ¿Cuál es el número de este operativo? Sabemos que vienen llevándolo sucesivamente desde principios de año, más o menos, ¿no? Efectivamente, como vos bien decís, estamos más o menos de principios de año. Este debe ser el sexto o séptimo centro comunitario que estamos visitando y recorriendo dentro del programa de Zonosis Más Cerca. ¿Le recordamos al vecino la importancia de acercarse y poder recibir los beneficios? Totalmente, como vos bien decís, estamos hoy viernes de 8 a 18 horas ofreciendo los turnos de castración, como la vacunación antirrábica, como la entrega de antiparasitarios en forma gratuita. Sin duda alguna, lo que es la vacuna antirrábica es algo súper importante, además por el costo que tiene de no recibirlo de manera gratuita desde el municipio, ¿no? Además de que es una enfermedad mortal, es una zonosis mortal, el tema de la prevención que se pueda dar en forma gratuita a la mascota de la ciudad. ¿Se tiene previsto continuar con esto las semanas siguientes? Sí, se tiene previsto continuar en las próximas semanas, en el próximo barrio que nos avisen en la brevedad. ¿Por dónde se puede comunicar la gente con zonosis, tener un contacto con ustedes, no solamente por el operativo, sino por cualquier servicio? O acercándose acá, o en zonosis, en Vito Duma 220, o al teléfono 422377. También estamos en el barrio Pipo, con el quirófano móvil, de lunes a viernes de 7 a 19 horas. ¿Hacemos el llamado a la comunidad para que se sume a la iniciativa? Por supuesto, se pueden acercar tanto como vos, estábamos hablando de Vito Duma 220, como del barrio Pipo, que estábamos en De La Estancia y Río Turbio.